Daniel, buen día, bienvenido. Buenos días. ¿Cómo estamos? Todo bien, todo bien. Bueno, vamos a ubicarnos, Daniel. Camino Carrasco y Sumalfende, ¿es así? Sumalfende y... ni siquiera somos ustedes, más o menos. A la altura de Camino Carrasco y Lugo estamos. Ahí está. Bueno, ¿y quiénes son? ¿Cómo armaron esta olla, Daniel? Mirá, somos un relojo del asentamiento Isla de Gaspar. ¿Cuántas familias son? Uno de los asentamientos más viejos, este de... Sí, sí. De Montevideo, nosotros estamos compuestos por más de doscientas familias. Doscientas. Y bueno, acá, con el tema este del coronavirus y todo eso, bueno, empezó a bajar un poco el tema del trabajo y todo eso, y decidimos armar una base popular acá en la zona. En el momento estamos con trescientas setenta y ocho porciones sirviendo. ¿Trescientas setenta y ocho porciones? Exactamente. Son cuatro días a la semana y está, es un poco de sacrificio, ¿no? Pero está, tenemos que hacerlo porque hay mucha gente que está pasando mal y, o sea, es una forma de darme la mano. Claro. ¿Cómo instrumentaron la olla, Daniel? ¿Dónde está? ¿Cómo funciona esto? A ver, metenos un poco en la cocina de eso. Y, mirá, te meto en la cocina. Nosotros a las dos y media, más o menos, dos y media de la tarde, ya arrancamos con el tema de helada de papa, o sea, todo tipo de verdura, picar la carne, todo eso, ¿viste? Y bueno, y arrancamos a cocinar. Ajá. Y que somos seis compañeros que nos juntamos, o sea, tenemos gente de acá de la zona que me da una mano, mi señora, un par de amigos. Y agarramos, bueno, empezamos a cocinar todo y eso, a las cinco y media, ya estamos sirviendo la comida calentita y en la gente le salimos ensuñando la cantidad de porciones necesarias. ¿Y qué es una casa, un local? ¿Dónde cocinan todo eso? En mi casa. ¿En tu casa? En mi casa, exactamente. O sea, que lo deben hacer con gas, no con leña. No, 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 estamos continuamente a leña. Ah, leña. El tema del habit es un tema complicado. Por eso. Ya hemos hecho el esfuerzo para nosotros, para comprar una garrafa y todo, pero o sea, no se puede continuamente, entonces preferimos hacerlo siempre a leña y este más. Que se está complicando también, ¿no? Eso te iba a decir, porque allí conseguir leña está salado y la leña está cara. Sí, 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 ¿no? Y lo que hacemos, o sea, salimos ahí a algunas fábricas o locales así medio grandes, que hacen carga y eso, y eso, y bueno, que pedimos los paliers, o salimos directamente a buscar leña con un carro, en algún lugar que haya leña tirada, o por el cielo, levantamos y lo vemos. Y dale que es tarde. Y sí. ¿Y cómo hacen con los alimentos, Daniel? ¿Cómo los consiguen? ¿Cómo se recolectan? ¿Cómo arman toda esa parte que siempre es muy difícil? Y mirá, el tema de los alimentos está... O sea, nos movemos muy bien con donación, ¿no? Tanto partido político, gente de algún local, gente normal, ¿viste? O sea, sí, común y corriente, que se arrimen, nos da una manito ahí. Pero ya es un tema, ¿viste? Que se está complicando porque ya ahora lo que está volviendo a la normalidad, todo eso, ¿viste? Que más que menos está empezando a moverse por las delitas y el tema de donación es un tema que baja. Se afloja un poco. Sí, 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 demasiado. Y ustedes instrumentan comidas cuatro días a la semana, entonces. Exactamente. Nosotros lo que cocinamos son lunes, martes, jueves, sábado y domingo. Y cuando tenemos la posibilidad de servir leche, o sea, para los chiquilines, ¿viste? Tanto chiquilines como gente adulta, ¿no? Que es lo que más tenemos. Son muchos gurises y gente mayor con problemas y todo eso, y tal. Y tratamos más o menos de una mano con eso. O sea, el plato de comida y la leche. ¿Y cómo se han armado? ¿Cómo han instrumentado todo el tema de las precauciones con el coronavirus? Y mirá, eso tratamos de... No al extremo, pero tratamos de cuidarnos si lo mejor posible. O sea, tapabocas, guantes, la limpieza continua de la mesa donde estamos trabajando, ¿viste? La limpieza continua de la mesa donde servimos. El material que usamos para cocinar también, todo bien desinfectado. Y que tratamos siempre de tener... Muchos días, nada, son demasiado locos, pero bueno. Bueno, siempre, o sea, estamos con un tal de guantes y el alcohol, o sea, obligatoriamente. Terminamos de servir o algo, alcohol, aguajan en las mesas, todo. Y tal. El tema de los recipientes que traen para hacer la comida, que estén bien limpios. Son muchas cosas. Y lo que pedimos siempre es que la gente que viene a buscar la comida, que se traiga tapabocas, ¿no? Tapabocas igual que lo posible. Ah, sí. Les piden que vengan con tapabocas. ¿Antonio, tienen precauciones ustedes? Sí, tratamos más o menos de estar ahí. De no regalarnos tampoco, porque es una cosa complicada. ¿Y cómo hicieron para la lista, Daniel, para estas 375 personas? Y nosotros desde el primer día ya estamos llevando un control, agarramos una cuadernola, empezamos a apuntar la cantidad de pociones y la persona que viene a levantarla. Bien. Más o menos para tener un control de la cantidad de comida que se tiene que dar, ¿no? Sí, sí. Y para evitar cualquier... Y claro, o sea, y ahí lo que tiene es que día a día se va sumando más gente. O sea, lo que es la cuadernola, está quedando media. Bueno, bueno. Daniel, quien quiera dar una mano, sumar allí un paquete de fideos, sumar algunas papas, ¿dónde tiene que ir o dónde puede llamar? Y mirá, nosotros estamos en el I, cruzamos TEC 5097, esquina Ana María Rubén, bien en la esquina del Liceo 33. ¿En la esquina del Liceo 33? En la esquina del Liceo 33. Bien, bien. Y si no, bueno, al 093-328-167, ese es mi número. Entonces llamamos tranquilamente, va a arrimarse, todas donaciones bienvenidas, tanto de comestibles como ropa, porque también con los fríos ahora estamos pegando ropa. Todos bienvenidos. Están sumando ropa también, entonces. Exactamente, ropa, calzado, todo lo que se pueda conseguir es todo para donar. Atención, gente, yo estoy hablando con Daniel por el teléfono que está poniendo a vuestra consideración, 093-328-167. Esto significa que yo despido a Daniel y quien quiera tender un puente solidario ya tiene la línea libre. Exactamente. Daniel, un gusto, mucha fuerza. Bueno, muchísimas gracias por el momento. Dale, no, ustedes gracias por lo que están haciendo, arriba, arriba. Muchas gracias. Otra olla, gente, otro colectivo. Algún cocinero mediático famoso que se enoja, toman todas las precauciones, hacen un gran esfuerzo, pueden cometer algún error, sí, cómo no, pero si no fuera por esta serie de ollas, de merenderos, de brigadas solidarias, vaya uno a saber cómo estaríamos atravesando esta tan difícil situación. En este caso, trescientos setenta y cinco platos, cuatro veces a la semana y ahora también, tema alimentos, suman algún abrigo, algún calzado, algo que pueda ser, bueno, para arropar a nuestra gente. Daniel dejaba su teléfono, reitero, 093-328-167.